fiscal para el gobierno departamental y eso nos está generando varios conflictos con nuestras obligaciones de acuerdo a los decretos supremos, leyes cortas que nos han delegado competencias para asignar recursos a diferentes rubros. En ese marco nosotros como gobierno departamental ya para el presupuesto general para el plan operativo anual 2025 hemos tomado las previsiones hemos hecho nueva reestructuración del gobierno departamental suprimiendo algunos cargos que no están también mostrando la producción correspondiente y los salarios desde el gobernador hasta los jefes en un 10% hemos hecho el ajuste para poder cubrir con estas obligaciones que tiene el gobierno departamental sin pensar en la inversión pública. En ese contexto nosotros pedimos al gobierno nacional que tome consideración a los gobiernos departamentales porque caso contrario no vamos a poder cumplir con algunas obligaciones que nos han delegado con algunas normativas nacionales. Esperamos que el gobierno nacional haga una reingeniería para bajar el gasto público y así convertir en inversión pública que tanto falta hace para poder cumplir con algunas obligaciones de infraestructuras, servicios y otros que hacen al desarrollo de Cacharra. Estamos haciendo algunos ajustes para cumplir con esta obligación del gobierno departamental y cumplir con nuestros trabajadores conforme a las recomendaciones del Ministerio de Trabajo porque ha sacado un comunicado que hasta el 20 de diciembre debemos pagar los aguinaldos. Es un derecho ganado de los trabajadores, eso no se puede obviar y estamos trabajando en ello. ¿Qué habla del 12%? Mira, es innecesario. Imagínense en qué coyuntura económica estamos en una déficit fiscal y sobre eso incrementar los salarios es comentar, es comentar a los servidores públicos especialmente a aquellos que tienen salario fijo y no pensar en los demás, en la gente que vive día a día, que está deambulado en las calles, a mí no me parece bien. Habría que más bien bajar el gasto público en vez de incrementarlo. 2025, de acuerdo a lo que nos ha asignado el Ministerio de Economía, tenemos 230 millones de bolivianos. Ojalá que nos transfieran los 230 millones porque hay algunos recursos, algunas partidas presupuestarias que nos han asignado, ya nos manifiestan los Ministerios de Economía que no tienen liquidez. Eso es como inscribirlo en el techo presupuestario pero sin liquidez, eso es un fondo de cheque sin fondo. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la población? Bueno, todavía vamos a evaluar, estamos haciendo todos los ajustes, como les decía, que hay que hacer movimientos económicos para cumplir con algunas obligaciones. Seguramente para la rendición pública de cuentas vamos a superar, nuestro desafío es superar la ejecución financiera del año, este año o del 2023 para el 2023. Gobernador, 230 millones, ¿alcanza o no alcanza o se van a tener que hacer más reacustes? Vamos a ver en el transcurso de, conforme a las transferencias económicas, los 230 millones de bolivianos para el gobierno departamental para cubrir con casi 2 millones y ciudadanos de los 16 provincias, 48 entidades territoriales, casi no significan nada para la inversión pública. Así hay algunos gastos que nos obliga la ley y eso debemos cumplirla, no nos vamos a dedicar de esa parte y a medida que va evolucionando nuestra economía también es posible todavía ajustarlo para bajar el gasto público.